¿Si me la pides? ¿Si me la pides? ¿Si me la pides? ¡Compruébalo tú mismo! ¿чески se está preparado? ¿Uniformes? Sí, al fin. El mío tiene tantos agujeros que parece que me han largado una andanada de metralla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al azúcar! Solo tengo un par de manos. No hay gran perdón. Tengo mucha carga aquí para hacer un beneficio en mi viaje. ¿Vale a estar aquí por tanto? Por un par de semanas, sí. Sí, y luego regresa a Barbados para el tedio de la doméstica. No te preocupes por el tedio. ¡Sale para Nassau! ¡Live la vida como se ve bien! ¿No he oído que Nassau está caminando con los piratas? Parece que es un lugar muy tawdry. No tawdry, liberado. ¡Oh, Dios mío! ¡Era nunca ha sido un avión! Pero no, no. Soy un marido y un padre, tengo responsabilidades. La vida no puede ser todo placer y descanso, Duncan. Hey, our bonnet. El nombre es Edward, en verdad. Duncan es solo un papel. Ah. Un nombre secreto para tu encuentro secreto con el gobernador. El gobernador, sí. ¡Oh, Dios mío! Yo creo que tengo que esperar un poco tiempo. ¡Suscríbete al gobernador! ¡Suscríbete al gobernador! ¡Suscríbete al gobernador! ¡Sí! ¡Suscríbete al gobernador! ¡Se acuerdan! ¡Suscríbete al gobernador! ¡Suscríbete al gobernador! ¡Esaacuja! ¿Qué pasa? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Captain Kenway, just in time. I'll see you back aboard. I'll see you next time.